Vea este viernes 8 de julio en Historias con Futuro. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se ha convertido en un escenario privilegiado para la presentación de las colecciones editoriales que desde la amplia agenda académica contribuyen a divulgar la producción de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ocasión presentaremos las novedades editoriales de 2016 que reflejan el ejercicio de investigación y reflexión de la comunidad universitaria. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.